¡Gracias! 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 Luego de mi infancia Cuando yo era muy pequeña Lugar también naciendo en medio de lindas flores Recuerdo de mi infancia cuando yo era muy pequeña Lugar también naciendo en medio de lindas flores Así se canta flor de Parinacochas, para ti mi Parinacochas Beltrán Santi, Emilio Curado, siempre por nuestra tierra Pichichaparín de Parinacochas, que volví, no vas volando Pichichaparín de Parinacochas, que volví, no vas volando Llevante de este mensaje a mis padres de queridos Dile que no vas olvido, por más lejos que me vayan Llevante de este mensaje a mis padres de queridos Dile que no vas olvido, por más lejos que me vayan Llevante de este mensaje a mis padres de queridos Patrona de Parinacochas, que volví, no vas volando Llevante de este mensaje a mis padres de queridos Que se encuentran lejos de su tierra Que se encuentran lejos de sus padres Ven, visitas de las fieles Patrona de Parinacocha, que volví, no vas volando Llevante de este mensaje a mis padres de queridos Que se encuentran lejos de su tierra Que se encuentran lejos de sus padres Llevante de este mensaje a mis padres Gracias por ver el video